¿Qué significa la niñez? Bueno, con Sonia Iscar hemos hecho entrevistas cuando era funcionaria y seguiremos haciendo notas, porque independientemente de la función o el cargo, es especialista en niñez. Y estoy convencido que lo que se puso en la mesa y rápidamente intenta taparse la discusión sobre la niñez. ¿Qué significa esto? Esto significa, por lo menos para mí, que no funciona el proceso exculpatorio. No funciona. No podemos decir que lo que pasó es responsabilidad de otro o de otra. Es nuestra, como adultos. Y ahí está la crisis que se ha desplegado, aun cuando empiecen a bajar algunas aguas, que el Estado hace eso. Es su función también. Pero escribiste una nota, que la publiqué en Desalambra, en donde escribe Sonia cada 15 días, en donde da cuenta de algunos parámetros. Imaginemos que mañana hay denuncias sobre algún sector de otra profesión que no sea docente. ¿Qué tendrían que hacer? ¿Una marcha y paro? Es muy interesante eso, lo que escribiste. Porque en realidad sí salió un paro y hubo una marcha. Y se equilibró y se equiparó a los niños con los adultos. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Te escucho. ¿Cómo te va? Sí, a mí la verdad es que lo primero que me sorprendió, mirando desde afuera la situación, es la reacción de los adultos, que claramente tendría que haber sido de contención. Lo que se exige en estas situaciones justamente es proceder como si la denuncia fuera cierta, protegiendo a los más vulnerables y ponerse a disposición de esa investigación. No subirle el tono a la discusión y tomar esa actitud cuasi corporativa de que con los docentes no. La verdad me llamó mucho la atención. No conozco los hechos de violencia que dicen que ocurrieron, pero me parece que el lugar de los adultos justamente es proceder como si fuera cierto y ponerse a disposición de lo que haya que investigar y de deslindar responsabilidades. Porque también es cierto que seguramente no todos los docentes de ese jardín están involucrados. Ahora sí tenemos que poner todo a disposición para que se establezca quién es sí y quién es no o cuánto sí y cuánto no cada uno. Entonces esa reacción, digo, esta misma semana ocurrió que un periodista fue acusado de acoso y de maltrato por varias de... Y la verdad es que no hubo un paro de periodistas por esa acusación. Me parece que lo que procede es investigar y que sea la justicia la que lleve los resultados que tenga que llevar a quienes tenga que alcanzar con esos resultados. Es un proceso que lleva mucho tiempo, ¿verdad? Y requiere paciencia. Entonces se mezcla la urgencia de las mamás y de los papás, de saber y el tiempo. El abordaje que se hace con niños que están refiriendo lo que más o menos algunos saben, que ocurrió algo, fotografías, que los vestían, los desvestían, que es un payaso o un monstruo, el temor. Ahora, ¿cómo es el abordaje judicial? Porque hay una causa. Y como decía recién Anaí, bueno, hay un servicio local, los acompañamientos tienen que ser presenciales. Eso quiero saber. Me gustaría que lo expliques eso, por favor. Sí, mira, en principio aclararte que como tema en principio no es un tema de niñez, del sistema de protección de niñez, porque el sistema de protección de niñez le corresponde intervenir cuando el chico está siendo vulnerado por aquellos que deben protegerlo. ¿Padres o tutores? Sí, claro. Progenitores, tutores. En este caso no, en este caso tenemos adultos que están protegiendo. Cuando yo estaba en el cargo, sí nos ocurrió con un jardín de la zona de Trujuita. Con eso hubo una acusación de abuso. Sí. Hicimos una colaboración con la fiscalía, porque como era también mucha cantidad de relatos, lo que hicimos fue ponernos a disposición de la fiscalía, pero el impulso del procedimiento lo tiene la fiscalía. Lo tiene la fiscalía. Entonces la fiscalía ahí tiene que hacer como muchas cosas distintas y en simultáneo. Por ejemplo. Una tiene que ver con los adultos, que los tiene que llamar a declarar, tanto a los que están acusados de un supuesto delito, como a todos aquellos que pueden haber sido testigos de la situación. Tiene que llamar a la directora, a las docentes, a todas. Sí. Estamos hablando de este caso, Jardín 950. Sí, sí, porque en el relato que hacen de que a los chicos los sacaban y los trasladaban, también los otros docentes o el personal auxiliar pueden haber visto o no, justamente, de lo que se trata es de que vengan o a confirmar o a negar si vieron o no vieron esas situaciones. Y por otro lado tenemos a los chicos que estarían siendo las víctimas de esas situaciones. El abordaje con los chicos siempre corresponde que sea en cámara GESEL. Bien. En las causas penales, ¿sí? Sí. En otras no. Pero con los chicos tiene que ser en cámara GESEL y son los especialistas de las oficinas de atención a la víctima de la fiscalía los que van a confirmar o no los relatos que se están dando, ¿no? Cámara GESEL, ¿viste que cuando se habla de abuso de niños y niñas se instala y no se entiende qué es eso? Es como que sabemos pero no sabemos. La cámara GESEL es básicamente una declaración en sede penal, pero en un espacio especialmente preparado para atender a un chico. ¿Viste alguna vez esto? Adentro de una cámara GESEL no estuve nunca. Y la declaración la toma un psicólogo o psicóloga, lo toma un profesional especializado y los defensores de quienes estén acusados y el fiscal está escuchando esa declaración. ¿Los padres y madres pueden estar? ¿Deben estar? Con el chico no. No, no, no afuera, mirando porque me imagino un vidrio que no se ve del otro lado y todos aquí escuchando. Me imagino eso. Sí, pueden estar. ¿Sabés que creo que en ese procedimiento es clave la autonomía del profesional? Sí, seguramente. Lo digo así porque si el profesional que va a ser cámara GESEL tiene una cucaracha y le está diciendo esto, esto y esto y como me interesa hablar del jardín, creo que perdimos de vista algo, son niños de tres años, tres años. A un niño, yo tengo un niño de cuatro años, no se le puede decir qué, cómo, cuándo y dónde y lo responde. No es así, no es un adulto. Entonces, ¿sabés qué siento? A veces la rabia que tengo es que le estamos pidiendo los adultos que los niños digan qué, cómo, cuándo y quién fue. Igual, por un lado nosotros, yo sé que los profesionales de cámara GESEL están muy preparados. No es que tenemos un problema con los profesionales que hacen cámara GESEL. No, es la autonomía, dije yo, ¿no? La autonomía. Está bien. Con lo que sí tenemos un problema es con el colapso de la justicia y con los tiempos, tal vez, de esa cámara GESEL, por ejemplo. De hecho, tengo entendido que a estos chicos todavía a ninguno les tomaron ese testimonio, ¿no es? Vamos al tiempo. No estaríamos tanto ante un problema de esto de la autonomía o del manejo del relato, sino de los tiempos para que eso se concrete. Ok, voy a tomar lo de Sonia. Los profesionales están bien capacitados. Yo no hablo de esa capacitación en profesionalismo, sino la autonomía para poder hacer el trabajo. ¿Por qué hay una suerte de presión que han recibido los fiscales esta semana? Porque si la Dirección General de Escuela dice, voy a denunciar penalmente a los padres y a las madres, después todos los gremios dicen, estamos amenazados, eso sirve como presión. Eso lo digo yo, no lo dice Iscar. Lo estoy diciendo yo. Ahora, ¿cuál es el tiempo? Esto ocurrió hace una semana. La denuncia, no sabemos la gravedad, si fue, no fue, lo aclaro. ¿No? Pero, ¿cuál es el tiempo que debe existir para que puedan producirse las cámaras GESEL a los niños y las niñas que han referido algunos parámetros que son semejantes? Sí, sí, sí. En Moreno se están registrando demoras muy importantes. De todos modos, no es algo que yo te pueda contestar fuera del caso concreto. Porque también en el caso concreto va a depender de la contundencia de otros elementos probatorios. ¿Como cuáles, Sonia? ¿Cuáles podrían ser contundentes? Por ejemplo, si hubiera cámaras en el lugar, que es una cosa que desconozco y se verifica que los traslados existieron. O si los relatos de otros testigos dieran cuenta de que a los chicos efectivamente los sacaban. o si en los teléfonos o en las CPU esas que secuestraron encontraran algún tipo de elemento probatorio, estaríamos en una situación como de mucha más urgencia. Entonces, los tiempos de la justicia, más allá de que Moreno tiene un problema con los tiempos de la justicia, también van a depender de esto, de que tan transparente, digamos, sean otros elementos que se puedan ir encontrando. Bueno, el jardín puede, las autoridades mostrar los libros. Y cada institución hace un acta, ¿viste? Todo es un acta. Supongo que está el acta del fotógrafo que fue, que sacó fotos, eso tiene que estar en un acta e informado a las madres, a los padres. Porque fíjate que estamos hablando de esta situación después de casi dos años de que no hay presencialidad en las escuelas. Es todo un dato también para mí, ¿no? Como para mirarlo. ¿Qué pasa cuando vuelve? Bueno, aparece todo aquello que probablemente estaba en algunos hogares porque hemos charlado y has escrito notas sobre lo que es el abuso intrafamiliar. Ahora, yo no puedo cargar sobre la estadística del abuso intrafamiliar en algo que está señalando a una institución. Precisamente para cuidar la institucionalidad. Hablemos de lo que se hizo, qué no se hizo, qué está, qué no está. Sí, de hecho, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención el relato de los payasos. ¿Por qué? Porque me pregunto, ¿eso ocurrió dentro o fuera del jardín? Si ocurrió dentro del jardín, tiene que haber registro de esa actividad y de quiénes eran y de cómo se planteó pedagógicamente esa actividad. O si ocurrió afuera, estamos en otro escenario, ¿no? Pero bueno, esto, me parece que hay una cantidad de elementos en todo esto que está circulando que debería ser mucho más sencillo de poner en claro. Y a partir de ahí vamos a saber claramente en qué escenario estamos. Sonia, dos preguntas finales. Con los niños no y con los trabajadores y trabajadoras tampoco. Porque fue un flyer, es una convocatoria. Cuando la leíste, ¿qué te pasó? Mira, a mí me pasó que yo, de hecho, te repito, no conozco si existieron o no los hechos de violencia. Creo que los hechos de violencia no son la vía, más allá de que puedo entender la reacción de los padres. Creo que los hechos de violencia no son conducentes y que claramente hay que evitarlos. También, a pesar de mi escepticismo hacia la justicia, creo que la vía tiene que ser la justicia. Pero la verdad es que como actitud me pareció corporativa y me pareció poco contenedora de la situación terrible que están atravesando los chicos y los padres. Y de paso te cuento una anécdota un poco risueña. Yo me escapé del jardín a los tres años porque iba a nada y un día noté, porque era muy observadora, entonces iba a nada al jardín y noté que el jardinero entraba y salía y dejaba la puerta sin llave. Entonces yo me fui porque decidí que me iba a mi casa y mi mamá, que toda su vida sufrió de presentimiento, salió a buscarme a media mañana y me encontró en la calle, a dos cuadras del jardín. Y armó un escándalo, por supuesto. Podría haber pasado algo gravísimo que no pasó, pero la directora no tuvo una actitud de decir no, su hija se escapó por los techos. En realidad reconoció que se les escapó a todos y que el portón no tenía llave. Digo, me parece que uno no puede, para tal vez tratar de cubrir una negligencia propia, terminar en algo que parece un encubrimiento. Me parece que justamente la actitud que como adultos tenemos que tener es poner todo en manos de la justicia y que la justicia pueda libremente, y ahí sí, sin presiones ni políticas, ni corporativas, ni gremiales, ni nada, investigar los hechos con sus sí y con sus no. Clarísimo. Recién lo charlamos con Anaí, que es el paradigma. Y creo que coincidíamos que si vamos a construir la corriente de las niñeces, las corrientes de los géneros, las corrientes de las diversidades, no vamos a cambiar nada. Hablemos de derechos humanos que es, no es que sea más simple, es más abarcativo y creo que es más contenedor. Acá yo estoy hablando de derechos humanos y el principal es de los niños y las niñas. Y eso ha generado como un terremoto. En algunos que me sorprende y en otros no me sorprende tanto. Pero sí que el Estado ha reaccionado de una manera muy monolítica, apuntando a los adultos, desconociendo a los niños. Eso no había pasado nunca. ¿Vos recordás algo así? No, no, la verdad es que no lo recuerdo. Creo que el Estado tiene, digamos, la obligación de salir a garantizar la asistencia psicológica, garantizar el acceso a la justicia. Porque además, en todo caso, el acceso a la justicia le sirve tanto a las madres y padres y a los chicos como a aquellos que invocan su inocencia. Pasa por ahí. Entonces, ese es el lugar, y repito, más allá de mi escepticismo con el funcionamiento de la justicia, creo que ese es el lugar donde hay que dirimirlo y esa es la actitud que el Estado debe tomar, porque es su obligación.